Si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Lleva la luz de mi bandera y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante, cuando quieras caminar No me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante Y andar andando por andar, por un camino sin final Con amor, con amor Un saludo para el pelado, Chiche Y Tommy, loco, fantasma Hoy se pierdo los sentidos, tanto el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante, cuando quieras caminar No me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante Y sin pecar de loco y atrevido, yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Si ya tuve solo demasiado, quiero vivir a tu lado No me importa lo que queda por vivir Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante, cuando quieras caminar No me importa lo que queda por delante, cuando quieras caminar No me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante Y andar andando por andar Por un camino sin final Por un camino sin final Y andar andando por andar Por un camino sin final Y andar andando por andar Por un camino sin final Y andar andando por andar Por un camino sin final Y andar andando por andar Y andar andando por andar Y andar andando por andar